Escribiré con tu nombre en mayúsculas Hasta que sea tan grande como tú Me confunde estar así, el tenerte aquí Casi estoy culpándome de poder decirte que Tú estás dentro de mí Y te defenderé con valentía y fe Así por aquel amor que ayer no te tuve y te negué Que hoy existe en ti y en mí Le pondré a mi entusiasmo corazón Sin inhibidores, frenos ni temor Que no fue casualidad vernos hoy aquí Vivos y conscientes de continuar diciendo que Tú estás dentro de mí Y te defenderé con valentía y fe Así por aquel amor que ayer no te tuve y te negué Que hoy existe en ti y en mí Amo tu forma de ser Porque eres parte de mi piel Eres mi piel Así por aquel amor que ayer no te humildo Así por aquel amor que ayer no te tuve y te negué Escribiré con tu nombre en mayúsculas